Lo único que voy a hacer es explicarles un poco cómo funcionan. Me gustaría mencionarles varias cosas antes de que les menciono sobre las actividades. En la parte de atrás, que es la hoja 5, hay una cantidad de recursos que se han incluido. Aquí está el blog que les acabo de comentar y hay un montón de diccionarios. Hay un montón de diccionarios que ustedes pueden incluir. Tienen la página 15. ¿Lo ven todos? Tienen un montón de recursos que pueden utilizar. Que van desde Spanish Frequency Dictionaries, Teaching Units, Spanish Dictionaries. Algunos de los diccionarios, por ejemplo, Clave, es un diccionario que viene muy bien para los estudiantes de herencia porque pueden escribir la palabra como ellos piensan. Y el diccionario les ayuda, les da lo que son similares. Todos estos son adecuados para todos los niveles, depende de cómo usted quiera modificarlos. Quiere decir que para un nivel de, a lo mejor, de college podemos utilizar la palabra ortografía, mientras que a lo mejor para un nivel elemental vamos a buscar la palabra papel. Entonces se puede modificar de cualquier forma. Eso me gustaría hacerles y las actividades, todas las actividades que tienen están divididas en grupos. Hay actividades que son para elementary, hay actividades que son para middle school y actividades que son para high school and para college. ¡Gracias! ¡Gracias!